Bueno, la verdad que desde el principio contento, ilusionado y bueno, con el recibimiento de la afición, ¿no? Lo hace más especial, lo hace mejor y bueno, la verdad que muy contento y con una meta por cumplir. Sí, la verdad que es un grupo bien, un grupo espectacular, creo que conozco aparte a la mayoría y la verdad que muy bien. Sí, creo que hay un objetivo primordial, un objetivo importante que es este torneito que tenemos internacional, ¿no? Y bueno, la verdad que lo que han hablado conmigo es, bueno, poca cosa, darme la bienvenida y nada, es entrar ya de lleno y ponernos a tope para enfrentar estos partidos y la Liga Nacional. Sí, bueno, como siempre les he dicho, creo que mis padres me han inculcado esto, ¿no? Desde chico siempre mi padre me ha hablado del club y bueno, la verdad que muy contento, muy feliz y bueno, obviamente ilusionado con mi llegada aquí, que por fin se dio. Si es verdad, tenía muchas ganas y bueno, un paso que creo que es importante, es un paso hacia adelante que voy a aprovechar y bueno, espero que todo se me dé bien, gracias a Dios. Sí, claro, yo soy esteliano, ¿sabes? Me siento orgulloso de mi tierra y bueno, la verdad, como siempre digo, yo soy un gladiador dentro del campo y voy a luchar cada pelota, voy a sudar esta comisa como ninguna. Y nada, espero que se me den las cosas de cara al arco para aportar al equipo, ¿no? Con ese delantero. Sí, la verdad que un poco cansado, ¿no? Un poco fatigado, ya luego de venir de unas vacaciones, ¿no? Y de una recuperación de una pequeña lesión que tuve, pero la verdad que muy bien, el cuerpo ha reaccionado bien, los músculos bien, así que contento. Bueno, ya como te vengo diciendo, creo que ya es algo que venía de atrás, ¿no? Vi la oportunidad y bueno, creo que es un paso importante, un paso que sé que será bueno para mi carrera y que bueno, esperemos ver qué pasa más adelante. ¿Algunas palabras para la afición rojo blanca? Contento, ¿no? Feliz por de verdad todos sus mensajes que los he visto y la verdad que el apoyo es incondicional para mí desde que yo llegué a Nicaragua. Creo que ellos han sido piezas fundamentales en que yo haya tomado también estas decisiones, ¿no? Y la verdad que, bueno, feliz, agradecido por ellos y la verdad los espero todos los fines de semana aquí.